Este es tu canal, bandida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y seguimos en Coq Senior, en este clanazo de mi amigo Pei y mucha gente conocida. Hoy está top esto, está Pei, está Nerea, War Princess, Lovatine, Master Pei, Punisher, es decir, hay gente hoy aquí muy seria. Mr. Luis también he visto por ahí, ¿no? He visto gente muy seria que nos hemos juntado por aquí a echar una batallita, si están unas risas y bueno, pues estamos aquí en Coq Senior, ya sabéis, clan guerrero donde los hay, no hay más que ver su registro, bien, bien de verde. Y bueno, pues nada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos, hoy toca ver TH8. TH8, ahí está ya la torre de bombarderos, nivel 2, aquí juntito al ayuntamiento, protegiendo, estamos farmeando, con lo cual protegiendo bien el TH. Gracias a Hardcore por prestarme la aldea. ¿Qué os iba a decir? Ofertas, no hay ofertas en nivel en TH8, o yo por lo menos no la he tenido en esta aldea, no la he visto, así que no sé qué ha pasado. Lo que sí os voy a explicar es que hay muchísimas dudas sobre la cola de... la cola, sí, sobre la creación de los cuarteles, de las tropas, o la cola, o famas, hay muchas dudas, así que voy a intentar enseñároslo sobre la marcha, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a atacar, quiero ver si encontramos alguna torre de bombardero en ataque y le metemos mano, y si más, nos vamos, ya tenía el ejército hecho, así que vamos para allá. No voy a atacar... ¡Uy! 285.000. ¡Wow! Y muchísimas cosas farmeando. Venga, vamos a darle chicha, chicos, no vamos a atacar aquí a chupachús, ni cosas de caramelo, no vamos a robarle nada a nadie que no le pertenezca. Así que nada, vamos a buscar torres de bombarderos, y si no la encontramos, pues farmearemos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer 3-4 ataques y voy a intentar explicaros lo que es la nueva manera. Mira, esta aldea es buena, y además ahí tendrá teslas y dobles bombas, así que vamos a intentarlo, ¿vale? Y así vemos a ver qué tal funcionan las dobles bombas. No sé si tendrá algo en el castillo, así que vamos a por ella, que me gusta. Vamos a intentar hacer aquí un funnel para intentar limpiar bien una... ¡Ahí va! Demasiado pronto. 1, 2, 3, 4, 5, más lejos, 6, 7, ¿vale? Y bueno, pues vamos a romper aquí, venga, muy mal tirado, pero bueno, no pasa nada. Rompo ahí, no hay problema, voy por detrás con los magos, muy bien, y vamos, ahí hay una bomba ya, que me la voy a comer, y voy a tirar por aquí los montas, así, bien regaicos, porque hay una torre de magos, vamos a darle aquí, porque puede haber una doble bomba, o una bomba, ahí están los teslas, de momento no me voy a comer nada, esa bomba me la como, pero vamos ahí también, vamos a darle aquí... ¡Bum! Eh... para intentar matar todos esos esqueletitos que me pueden dar mucha, 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 mucha... eh... guerra, sanamos ahí también, y bueno, de momento esta guerra, esta que no nos ha planteado muchos problemas, vamos a empezar a tirar ya, eh... las arqueras para ir limpiando, eh... por aquí, porque por ahí lo va a limpiar todo, eh... los cerditos y más, así que, sin más, buen ataque, uno hace lo que se puede, ¿vale? Digamos que al final uno hace lo que puede, digo porque no soy nivel 8, yo creo que el nivel 8 nunca lo tuve, directamente lo gemé, así que el TH8, con lo cual realmente nunca ataco ni con TH8s ni con TH9s, así que bueno, pues yo creo que ha sido bueno, ¿no? Si haces un 100% es bueno. Eh... novedades, para TH8 solo el bombardero como máximo al nivel 2, ya os lo he dicho, eh... no podemos mejorar nada más, no tenemos muros extras, no podemos mejorar, eh... ninguna tropa, y aquí vamos a intentar enseñaros, eh... lo que... lo que... cómo funciona, ¿vale? El tema. Voy a gemear las tropas, ¿vale? Para que lo veáis. Ya tengo mi ejército, entonces si yo me voy a entrenar, entrenamiento rápido, me dice que el último ejército que he gastado, que es este, que si lo quiero entrenar, ya lo doy, ya está en cola. Chin-pum, no hay nada más que hacer. Además nos dice cuánto nos cuesta, ¿vale? 140.000 de elixir y 1096 de negro, con lo cual realmente es muy fácil saber así, eh... pues cuánto nos cuesta cada... cada... cada ejército que hagamos. Yo que sé, imaginaros que vamos a atacar en guerra y vamos a atacar todo con dragones, pues, eh... fijaros que... o farmeo con dragones, yo que sé, que ahora algún loco por ahí que lo haga. Eh... 330.000, me parece que es un ejército bastante caro. Ala, a la basura, que no. Así que, eh... vamos a intentar hacer un ejército con, eh... globos, con... gigantes, con magos, unos rompemuros, eh... yo que sé, eh... tres sanaciones... y vais aquí jugando. 143.000. Bueno, pues bueno, ya es más asumible, pero claro, aquí algo tendrá que limpiar. Vamos a meter aquí, eh... cerditas y una tal. Pues verán, esto me cuesta 143.900. Y lo podéis guardar. Ahí lo guardo como ejército uno. Eh... voy a atacar con globos, vale. Entonces voy a atacar con globos, entonces voy a meter, eh... 10, 15 globos, o 20, 19 globos y el resto es birros. A ver... Eh... voy a meter unos rompemuros y unas arqueritas para luego ayudar y no tengo que me donen un... que me donen un lava, ¿no? Ay, pillín. Bueno, pues venga, metemos más de esto, más de esto, a ver, más de esto, más de esto, venga. Vale, pues ya está. Tenemos un ejército que nos va a costar 108.500 y... y... 300 de negro, ¿vale? Pues venga, a guardar, ¿vale? Y así lo podéis ir completando hasta 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes algo produciendo, te ha sobrado alguna tropa... vamos a verlo en el siguiente ataque. Si tienes algo, eh... algo produciendo algún espacio, no vas a poder darle a entrenar rápido porque es... eh... tú estás... vamos a ver si me aclaro, venga. Digamos que aquí, en... entrenando tropas, están los 200 espacios, ¿vale? Tengo los 200 espacios entrenando. Si me sobra una tropa del ataque anterior, una arquerita, digamos que ya voy a tener 201, con lo cual no le voy a poder, o no voy a tener habilitada lo de entrenamiento rápido porque no va a poder entrenar 200 tropas, porque ya tengo una. Entrenaría 201 y no es un ejército completo. Con lo cual, gastar... mi consejo es que me sobra una arquera, la tiro en el ataque, porque como me guarde una arquera, no va a salir o no voy a poder darle a entrenar. Que bueno, que luego la podemos editar y ya está, pero bueno, para mí me va a dar una arquera. Es decir, te va a... vas a poder entrenar con un botoncito a las 200 tropas del ataque anterior, no 199, no, 200, ¿vale? Así que sin más, tenemos todo. No tengo el castillo, voy a pedir, ya que ya veis que estamos aquí en un iPad de desarrolladores, con lo cual, me gasto la gema que sea, nada de broma. Me gasto la gema pues para poder ir rápido, no hay problema, por lo general no gemearía esto. Así que ya nos ha donado Mr. Luis, muchas gracias, marjete. Tengo aquí abierta la aldea para rápidamente gemearlo. Así que nos vamos, vamos a buscar otra aldea TH8 o incluso un TH9. Le metemos mano a un TH9, a ver qué torpe estoy. No, venga, tampoco me voy a flipar que yo no sé de esto. Vamos a intentar buscar una torre de bombarderos, pero va a estar complicado, porque la actualización fue muy reciente. Pero bueno, vamos a intentar buscar un TH8 apretado. Un TH8 apretadito, a ver o algo, yo que sé. Hombre, antes tenía bombas ahí y tal, o sea que lo he hecho muy bien. Pero bueno, vamos a intentar atacar un ataque grande. O mira, este es un 8,5. Le damos al 8,5 a este. Tiene ciento y pico mil. No, venga. Seguimos, seguimos. Es un ejército caro para farmear, pero bueno, entiendo que es un ejército que a lo mejor podéis utilizar bastante en war, con lo cual por eso lo estamos utilizando. Este TH9 tenía muchos recursos. Yo creo que va a ser este. Vamos a farmear este TH8. Le vamos a robar medio kilo. Esto podría entrar en el botinazo de la semana. No lo sé. Vamos a ver si tiene algo en el castillo. Lógicamente no lo tiene. ¿Dónde está el rey? Aquí está el rey. Así que nos vamos a ir por aquí. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A darle por aquí. Vamos a intentar romper de que caiga eso. Vamos a intentar romper por aquí. Bien. Fenomenal. Qué bueno soy. Soy tremendamente bueno. Veneno y nos vamos a ir por aquí con las montapueltas. Así que, venga. Y ahora empezaremos con las sanaciones, por si acaso tiene algo. O de todas formas, voy a dejarme un hechizo para que veáis lo que os digo. Voy a dejarme un hechizo para que veáis lo que os digo. Yo creo que me voy a guardar, de todas formas, sí o sí, el de veneno. ¿Vale? Así que nada. Metemos esto por aquí. No está mal farmeado, ¿no? Medio millón de oro no es malo, ¿no? Aquí en TH8. Pregunto, ¿eh? Porque yo como no lo he hecho nunca, pues nada. Creo que me he pasado un poquito de potencia. No necesitaría tantas... No necesitaba tantas puerquitas. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí, a lo mejor me he pasado. Bueno, no pasa nada. Ya está por ahí todo limpiando. Chinpun, chinpun. Chinpun y nada. Y la mayor duda que era, pues era esa. ¿Por qué no puedo entrenar mi ejército? Bueno, pues ahora os lo aclararé y lo veréis tan fácil. Como nos ha sobrado un... Ya está, chinpun. Medio kilo, no está mal. Más 10.000 de bonus. Bueno, pues me voy otra vez aquí. ¿Y qué pasa? Pues que no le puedo entrenar. ¿Por qué no puedo entrenar ahora? ¿Por qué no le puedo dar espacio insuficiente en cola? Pues ¿por qué? Pues porque si yo me voy aquí, o aquí no, me voy al ejército, veremos que... Elaborar hechizos. Vemos que tengo retenido un hechizo de veneno que me ha sobrado del anterior ataque. Con lo cual no puedo darle a entrenamiento rápido porque tengo algo ya produciendo. Entonces si lo quito, ya me dejará darle sin problemas. ¿Vale? Entonces esto es lo más complicado que he visto yo en esto. Por cierto, media hora todos los hechizos. Y estas tropas todas son otra media hora. Creo que es más rápido a todos los niveles. Puede ser que seguro que hay algún ataque, algún ataque en particular que pueda ser un poquito lento. Pero de verdad, medio minuto un gigante no me parece rápido. No me parece lento. Así que fenomenal. En este caso, muy bien. Vamos a ver, porque fijaros que voy a hacer un ataque más para que lo veáis. Pero ha sido... Era 140.000 de oro. De elixir, perdón. Y 1.000 de negro. Yo creo que no ha estado mal. Yo creo que lo hemos recuperado con creces. Vamos a ponerlo aquí para que lo flipen. Tiquitiquití. Venga, ahí está. Medio kilo. Sin problema. Por cierto, me dono. Me voy a donar. Voy a donarme. Este Mr. Luis que es muy rápido. Ya se ha donado. Así que ya está. Tengo todo. Tengo todo. Venga, nos vamos. Nos vamos al ataque TH8. Sé que estáis también todo el mundo diciendo... Luis, necesito diseños de aldeas. Lo sé, pero vamos a tardar. Voy a tardar un par de días en traeros algo. Porque fijaros que no se ven apenas... Ahí va. Esa tenía torre de bombarderos. Cago en la leche. Tenía torre de bombarderos. Estaba activa. Vamos a fijarnos un poquito mejor. Porque me gustaría atacar algo de torre de bombarderos. Por aquello de las... De las puerquitas. Wow. Un TH... Un 9,5, ¿no? Un 8,11 o qué. Con un 8, nada. Ahí están las dos funcionando. Le metemos mano. Son 271.000, nada. Tampoco te quites. 164.000. Ahí están mejorando un Tesla. Tenemos muchas... Nada. No tienen la torre de bombarderos. Así que nos aguantamos. Tampoco tienen la torre de bombarderos. Pero mira, son 300.000, 400.000 de oro. Muy ricos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos a esto o qué? Pues si no tiene Rey. Nada, no. Mira, no. Quiero farmar el dueño. Yo voy a intentar hacer las cosas medio bien. Así que nada. Seguimos por aquí. Seguimos buscando una torre de bombarderos. Y no la encontramos. Así que nada. Vamos a darle a la primera de farming. Y bueno, sobre todo era... No sé lo de las ofertas, por cierto. Que no termine de decirlo. No sé las ofertas si es que son a partir de TH8. A partir de una liga. A partir de... No lo sabemos muy bien porque realmente es nuevo para todos. Pero no he encontrado o no he tenido oferta en esta aldea ni nada. No sé tampoco si van a rebajarlas o a cortarlas una oferta cada día o algo así. Porque de momento en TH9 y en TH11 lo que estamos viendo es que están saliendo... Según compras una, te sale otra. Es decir, están allí machacando. Bien, es cierto que hay alguna oferta interesante. Porque, en fin, hay alguna de 15 millones de oro y cosas de estas que además se acumulan. Ya sabéis que son mayores. Que lo dicen muy bien en la oferta. Que no pasa nada. Que aunque no tengas espacio, lo va a generar. Pero cuidado a la hora de salida de Celsa con los depósitos recién comprado la promoción. Porque os pueden hacer un roto en el bolsillo importante. ¿Y qué más? Pues nada, que voy a darle a lo primero que salga ya. Porque esto se está extendiendo demasiado. Así que, sin más, le vamos a dar rápidamente a lo que salga. Y sale... Nada, hombre. Creo que lo que salga, salga decente. Un ayuntamiento 8 o algo así. Vale, ahí lo tenemos. Además, mira, 289 nos va a valer. Tiene el rey al 6. Así que vamos a intentar ir a por él. Además, no me gusta para nada. Me da mucho miedo. Miedo, tengo miedo. Las torres de estas de... Vamos aquí, por aquí, por aquí. Vale. Se me abren bastante. Bueno, como yo esperaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Vamos a tirar por aquí esto para que se centren. Y vamos a romper aquí. Y aquí. Y aquí. Venga. Pues vamos allá. Ya está rompiendo ahí todo. Bien. Y ahora empezamos con el bajo aquí. Así, bien esparcidito. Muy bien. Y vamos a empezar aquí a darle caña a todo esto. Así que nada. Una sanación por ahí. Rompemos aquí ya rápidamente. Woco. Fijaros. Ahí ha habido... Ha habido bombaza. ¿Eh? Ha habido bombaza. Menos mal que vamos a sanar ahora otra vez a todo. Va a haber bombaza aquí. Así que, por favor, échale ya la sanación antes de que se lo coman. Que se lo van a comer ya en breve. Por lo menos esos, ¿no? No, no. Ni han salido todas de la sanación. Bueno, no pasa nada. Ahora en el viaje harán algo, ¿no? Tampoco. Se van a ir corriendo para todos los lados. Ahora que vuelven es cuando se comen la bomba. Que ya... Bueno, menos mal que han quedado vivas. Y nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer sin problemas esta aldea también. Así que, bueno, pues nada. Pues bien de oro, bien de elixir. Hemos farmeado un poquito aquí a Hardcore sin problema. Y nada. Ya tiene su torre bombardero al... De todas formas, no tiene nada más que ya subir a la Junta. No le queda más que subir al Ayuntamiento. Porque ya tiene el Ayuntamiento 8 al completo. Y esta ha sido la actualización. La vimos ayer en TH9. La vimos antes de ayer en TH11. TH10 no la vamos a... No la voy a mostrar. Y... De momento. Y nada. Pues oye. A funcionar. A seguir así. A seguir creciendo. Y a... No tiene nada que mejorar esto. ¿O qué? No, no. No tiene nada que mejorar. Así que nada. Veremos diseños. Veremos ataques. Veremos cómo funciona el bombardero. En War. En guerras. Y nada más. Hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Darle a like. Seguidme en redes sociales. Y compartir el vídeo. Haceros suscriptores. Para más de todo. Y pronto. Torneos. Chicos, torneos. Estaros atentos a las redes sociales. Porque vamos a hacer el torneo. Y pronto. Ya este fin de semana. Quiero hacer dos. Así que. De guerra. De clanes. Mixtos. Y TH8. Así que. Sin más. Me despido. Adiós. Adiósito. Adiós. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. Danza gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. By Mr. By Mr. Luis. By Mr. By Mr. By Mr.